Todas las mujeres son celosas, todas. Comprobado científicamente que de los tiempos de Adán y Eva Adán andaba solo, y él se la hace de pedo. Más desde que era costilla Adán ya se venía quejando, trae un dolor bien cabrón aquí que me anda chingui chingui. La mujer ha inventado métodos para evitar que el marido te engañe. Hay métodos, hay viejas que contratan investigadores privados, hay viejas que te mandan a su amiga para que te tire la onda, hay viejas que se meten a tu Facebook para ver quién tienes el WhatsApp, quién te manda mensajes, quién te manda inbox. Hay viejas más enfermas como la mía que se hace un Facebook falso y te manda solicitud. Y en la foto de perfil, para que tú caigas, te pone una chichona. ¿Por qué una chichona vamos a caer? ¿A poco no de hombre está chateando chichona? Aceptar. Hasta le das clip en las dos chiches. ¿Aceptar? Aceptar. Hay un método que han contado la mayoría de mis compañeros comediantes, me imagino que ya lo conocen, es el de la prueba del confeti, ¿se la saben? Choco Crispis. ¿Sí? Las que no se la sepan, es muy común, todo el mundo le da cuenta que que si tu marido te está engañando, cuando llega a trabajar, le dice, bájate los pantalones. Bájatelo ya. Y agarras confeti y en el Pikachu. Y si uno se queda pegado, ¡ay, pedo! Ese tiene un 50% de efectividad porque todavía te puede decir, el vato, ¡está haciendo calor! El que trae a mi vieja lápiz labial permanente, no abón ni jafra, Chanel. Métele billetes a este perro. Porque hay viejas que no saben de marcas. Ahí le regalé a mi esposa una bolsa de meca, y le dijo, ¿la compraste en Mary Kay? Retírate antes de que te dé un putazo. Fuimos a la pastora, y dice, mira amor, fue un cocodrilo. Le digo, la cosa, enséñate. Entonces, cómrate un lápiz labial permanente, píntate los labios rojos, rojo vida galante. Y antes de que tu marido se vaya a trabajar, hazlo sentir mal. Muy importante. Le dice, cuídate mucho papito, echarle muchas ganas. Confío mucho en ti. En ti, confío de la madre. Tú, sinónimo confianza, tú. Tú eres pura confianza. Confío más en ti que en ver él. Confío más en ti. Chingo que confío en ti. Tú te deberías llamar Juan confianza, si te deberías llamar tú. Estás hecho de pura confianza. Confío un chingo en ti, un chingo que si me caigo, dirás, ah, eh, confío en ti, un chingo que confío en ti. Confío más en ti que los testigos de Jehová. Confío más en ti. Chingo que confío en ti. Y aquí voy a estar con tus hijos que se parecen un chingo a ti. Porque los hice confiando en ti. Y cuando vengas, mi amor, por haberte portado bien, mira nomás. Tu premio, mira. Cuídate mucho papito, échale muchas ganas en tu trabajo. confío mucho en ti. En ti. En ti. En ti no. Tú eres bien pinche amiguero, tú no. Y con los labios rojos permanentes, nomás es irá. Y si ese güey me llega despintado, te parto tu madre. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Base can kick it